Mi nombre es Gisela Agostino y tengo una lesión medular, altura C5-C6, producto de un accidente doméstico en una pileta pelo pincho. Yo estuve con sonda permanente ocho años, fue bastante tiempo, que eso implicó que yo no mostraba las piernas, por así decirlo, porque la cuestión estética para mí es muy importante, entonces, nada, siempre estaba tapada. Yo tenía infecciones urinarias con la sonda permanente, permanentemente, básicamente. O sea, tenía una infección cada un mes y medio. Fue lo peor de la sonda permanente. Hace un año y medio que me hago catetrizmo intermitente y hace un año y medio que no tengo una infección urinaria. Y eso es lo que me dio el catetrizmo intermitente. Independencia, que para mí era lo más importante, y salud y vida. ¿No? Porque tener salud es tener vida. Pues yo no quería más esa sonda, no quería más estar internada por una infección urinaria, no quería más estar tomando medicación para prevenir infecciones, que seguía teniéndolas así medicadas y todo. Y me operé. Tengo hecho un mitrofan off, donde me hago un catetrizmo intermitente cada cuatro horas. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, después de tener a mi hijo. El catetrizmo intermitente me dio mucha independencia. Me olvidé de las infecciones urinarias por completo. Me dio vida. Me olvidé de las infecciones urinarias por completo. Me olvidé de las infecciones urinarias por completo.